La Licenciatura de Arquitectura ofrecerá capacitaciones en el uso de software para apoyarte en tus materias. En primavera de 2022 se abren los cursos de AutoCAD, Photoshop, Illustrator e InDesign. Posteriormente se estarán abriendo los cursos de Revit Básico, Intermedios, SketchUp, Lumion, Reno y 3DS Max. Para acceder a ellos, abre la página de la Ibero y en el icono de BS ingresa a MailOffice365 y con tu correo uia.mx, tanto alumnos como profesores podrán acceder a Teams mediante las apps de Office365. En Teams ingresa a Equipos y dale clic a Join Team. Con el código del curso que estaremos promocionando, agrega el equipo a tu espacio de trabajo. Así podrás ver en tu Teams los equipos que vayas añadiendo. Así es como encontrarás la información de los cursos. Tendrás una lista de los canales con los temas que se estarán tratando en cada uno de los cursos. Esta estructura la estarás encontrando en cada uno de los programas. Dentro de cada canal puedes encontrar uno o varios videos. Puedes darle doble clic a este icono para que tú puedas revisar el tema. Hay ocasiones que puede tardar en cargar la primera vez. Ya que cargue, se puede reproducir este video sin problema. Puedes adelantarlo o puedes pausarlo para que puedas ir trabajando al mismo tiempo. Otra manera para acceder a los cursos es mediante las pestañas que podemos encontrar en la parte superior. Hay ocasiones que puedes encontrar uno o más videos. Esto hay que revisarlo. En otras ocasiones podemos ver que hay canales escondidos. Lo único que tienes que hacer es darle clic a la opción de enseñar canal. Con esto lo podrás encontrar activo dentro de toda la lista de los canales. En todos los canales encontrarás un canal llamado evaluaciones. En este canal podrás encontrar diferentes cuestionarios para poder evaluar tu avance dentro del curso. En el caso de que no tengas las respuestas correctas, podrás consultar de nuevo cualquiera de los temas dentro de los cursos. No olvides seguirnos dentro de nuestras redes sociales para conocer los códigos de los cursos que estaremos promocionando próximamente.